Como viendo el invisible, Dios responde Y es verdad que Dios responde Vamos a cantar esa canción porque va a haber respuesta de Dios mientras cantamos esta canción Alguien está esperando una respuesta del Señor Y esta es la noche Porque quizás lo que no ha visto en todo este año, en todos estos meses, hoy lo puedas ver en el nombre de Jesús Dios es Dios de tiempos ¡Gracias! A veces pedimos cosas que no convienen Y Él sabe que si nos las da, nos hacen daño Sabiendo que el Señor Jesús, todo lo puede Y a veces nos pone a esperar para probarlo El Señor prometió un hijo a Abraham y se lo dio Salomón pidió sabiduría y se la dio Dos ciegos le pidieron la vista y se la dio La hija en Jairo que ya no vivía, resucitó Ay Dios responde, Dios responde Ay Dios responde, Dios responde A sus hijos le responde Ten confianza en sus promesas Que Él no es hombre, Dios responde, Dios responde Si Él te ha prometido algo, esperalo, esperalo Gracias por vernos Cuántas veces no habrá llorado en su presencia Esperando respuesta y ves que nada pasa Pero Él te quiere bendecir con su riqueza Solo que antes de recibir Él nos prepara Hermanos busquemos el reino de los cielos Obedeciéndole al Señor en su palabra Sabiendo que con Cristo todos lo tenemos Guardemos nuestro corazón porque Él nos ama Por su pueblo hay uno este tres días y la escuchó Oro Elías para que no lloviera y no llovió Y después oro para que lloviera y llovió Y a Israel dijo que sacaría y lo sacó Ay Dios responde, Dios responde A su iglesia le responde No hay justo desamparado, adoralo, adoralo Si Él te ha prometido algo Esperalo, esperalo Y el Señor prometió un hijo a Abraham y se lo dio Oro Elías para que no lloviera y no llovió Y después oro para que lloviera y llovió Y a Israel dijo que sacaría y lo sacó Ay Dios responde, Dios responde Hermana mía, Él te responde Ten confianza en sus promesas Que Él no es hombre más que mienta No hay justo desamparado, adoralo Yo quiero que todo aquel que esté esperando una respuesta de Dios en este lugar Comience a adorar a Dios Ahora no le vas a pedir nada Solamente lo vas a adorar Porque a muchos los cielos se van a abrir en esta noche Usted que está en las redes sociales Y muchas personas antes de llegar a la casa Van a tener una respuesta de Jesús conforme a su voluntad O puede ser mañana levantar toda esta semana O puede ser en 15, en 10 años porque el tiempo es de Él Señor te adoramos Gracias Señor porque tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros Gracias Señor porque no hay detalle de tus hijos O de cualquier persona en esta tierra Que pase por desapercibido de tu presencia Tú sabes cuando una mujer llora, cuando un hombre llora Cuando alguien está preocupado, angustiado Tú lo sabes mi Dios Yo no sé lo que te estén pidiendo mis hermanos Pero tú si sabes lo que ellos están pidiendo Pero lo mejor que sabes es lo que verdaderamente necesita Dile Señor dame lo que yo necesito Dile perdóname si estoy pidiendo cosas que no me convienen Dile enséñame a ser entendido de tu voluntad Porque sabes una cosa A veces tus emociones A veces tus peticiones A veces tus sueños y tus planes No es lo que Dios quiere para ti Pero algo si te quiero decir en esta noche Pídele al Espíritu Santo que te ayude con sus gemidos indecibles A orar como conviene Porque lo que tú quieras Y Dios sabe que te conviene en el Espíritu De que viene, viene y no hay diablo que lo pueda detener Ni nadie lo podrá bajar Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta Y es lo que hace, lo que quiere lo hace Y lo que hace, lo hace bien Aunque a veces a nosotros nos aflija Aleluya Pero ese es su tiempo Y esperar duele Dice el Señor que cuando se tarda lo que queremos nos duele Pero cuando la promesa es cumplida Hay alegría en nuestros corazones Señor alegre en esta noche a muchos en este lugar Por amor a tu nombre Dios Estamos aquí congregados Pero yo sé que muchos De los que entraron por esas puertas Hoy saldrán con un milagro y una respuesta en sus manos En el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Ay Dios responde Dios responde A sus hijos Le responde Pastor, pastora, profeta, evangelista Ministro de alabanza que te encuentras aquí O usted de ministerio que está en Europa En Estados Unidos En México En Centroamérica Donde te encuentres Sigue creyendo Sigue confiando Que tus oraciones No quedarán En vano Dios las ha escuchado Pero está atento y atenta a su voluntad Y la respuesta que Él te dé Así no sea la que usted quiera Recíbala con amor Porque la victoria más grande Es que Cristo haga su voluntad en nosotros Aplauda al Dios que responde Aplauda al Dios que escuchaba Elías El Dios que escuchaba Salomón El Dios que escuchaba Juan A Pablo A Tito A Pedro Es el Cristo que nos escucha En estos tiempos Aleluya Ay Dios responde Dios responde A su iglesia Le responde Si Él te ha prometido Si Él te ha prometido Algo Espéralo 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 Todavía no son cristianos evangélicos Para ser claros O sea no son Y a Dios le gusta la sinceridad Levánteme la mano Los que no son evangélicos Aquí en esta noche Los que no son evangélicos Gloria a Dios Dios les bendiga Dios les bendiga Los evangélicos le dan un aplauso A Jesús por ellos Déselo Que bueno Les voy a dedicar una canción Hoy me recordaba Uno de los acordoneros Que pasó aquí Con una agrupación Que la última vez Que yo estuve con Faria Faria Ortiz Aquí en el estadio Él se acercó a mí Y pues yo no me acuerdo Y me dijo ¿Por qué estás apartado? Y yo le dije Porque Mi vida va a cambiar Voy a tomar un rumbo diferente Me voy con Cristo Andando con Faria Pero saben que es lo lindo Que hoy Él está en los caminos del Señor Y yo también estoy En los caminos del Señor Tenemos el triunfo más grande Que bueno Así que amigo, amiga Si él lo hizo conmigo También lo hace contigo Él no hace excepción de personas Y el hermano del bombardino Que está acá Que anduvo con tantas bandas El Espíritu Santo me dijo Súbelo para que sepa Lo que es adorar a Dios Tomó la decisión Que lindo que ese bombardino Ya no suene más para el mundo Sino para el Cristo de la gloria Para el que le dio el talento Aplauda a Cristo Por la vida de la hermana ¡Aplauda a Cristo de la gloria! Ay, con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Con Cristo la vida cambia Porque la mera cambió Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En parranda, ron y mujeres En parranda, ron y mujeres Y en parranda, ron y mujeres Yo me gastaba la plata Pero todo es diferente Todita vez pa' mi casa Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y el que roba, vuelve a robar El que mata, vuelve a matar El que miente, vuelve a mentir Y al que llora lo puedo pedir Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Sara con 90 años No te dijo en el hogar Pero Dios hizo el milagro Dándole un hermoso y sal En el templo era hermosa Un cojo no caminaba Jesucristo lo llanó Y después mejor saltaba Ay, con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Todo este Casino Y después antes te sabo Habla, cambia Porqueってる Y cuando ней decimos Todos, Eva estaban Así que carių ¡Gracias! 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 Mujer que Dios me regaló Levanten la mano los casados aquí Los casados, los casados, los casados Amar a sus esposas Prohibido mirar a otras mujeres Las casadas prohibido mirar a otro hombre La infidelidad no es de Dios La infidelidad es del diablo No es que el diablo es infiel Pero Dios es fiel Y quiere que nosotros también le seamos fiel ¡Aleluya! Así que a cuidar esos hogares Pero hoy todo es diferente Amanequé con mi esposa Y con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Y el que roba no puede robar, el que mata no puede matar El que miente no puede mentir y al que llora lo pone feliz Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Y con Cristo la vida cambia, cambia, cambia ¡Gracias! 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 El que sufre nos vuelve a sufrir Y al mentiroso nos vuelve a echar mentiras Aquí hay un mensaje tan hermoso Ojalá y el presidente de la república Pusiera por ley Predicar más intensamente el evangelio de Jesucristo en las cárceles de Colombia Para que viera que se ahorraban una cantidad de plata Y esta palabra es verdad Porque cuantos evangélicos no hacían lo malo Y a veces haciendo lo malo no éramos útiles para la sociedad Pero todos aquellos que han buscado a Cristo de corazón Hoy son una bendición para la sociedad colombiana Para los hogares, para las vidas, para todos Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5.17 Que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿A qué se refiere de lo viejo? Al pecado, dice aquí todas son hechas nuevas Y esa novedad la hace el Espíritu Santo en los corazones El Espíritu Santo hace que las mentes piensen diferente Y el ser humano piense conforme a las escrituras Y al pensar conforme a las escrituras La persona va desarrollando la mente de Jesucristo en su vida Así que usted que está aquí en esta noche ¿Por qué yo hablo así hoy? ¿Por qué no hablaba así la última vez que vine con Faria al estadio? ¿Por qué no hablaba así cuando estaba en las parrandas Con mujeres, con casetas, con tantas cosas? Porque no tenía a Cristo en el corazón Pero el verdadero cambio Que necesita la raza humana Es el cambio que da el Espíritu Santo de Dios en las vidas Así que amigo Jesús quiere cambiar tu vida Jesús quiere cambiar tus pensamientos Jesús quiere cambiar tu manera de hablar Tu manera de actuar Y ese cambio es para bendición Para vida eterna Porque dice el Señor que cuando tú cambias y le buscas Él te da 100 veces más en la tierra Y la vida eterna en el cielo El Señor hoy ha salvado mi vida Amigo, amiga que estás aquí en esta noche El amor de Dios es tan grande Que cuando Cristo derramaba su sangre en la cruz del Calvario Que cuando Cristo pagaba por todos los pecadores del mundo Ahí estaba usted y estaba yo Por eso Él quiere que todos los hombres de la tierra Se arrepientan de sus malos caminos Y se conviertan a Jesús de Nazaret Porque está establecido un fin para la maldad Está establecido un fin O de no, esto no tuviera sentido Si eternamente y para siempre el mundo siguiera como está Esto no tuviera sentido Pero está determinado por Dios Que la maldad se acabará Y que los hijos de Dios nunca llorarán Ni sufrirán, ni morirán Sino que tendrán la vida eterna La verdadera felicidad Con el Cristo de la gloria A usted le alegra esto Aplauda al Señor Si usted espera tener esta felicidad completa un día Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Apláudalo porque es real Él lo dijo y así será escrito está Pero es necesario Que usted deje la vida mundana Y se entregue a Jesús Yo no sé por qué los hombres Y la mayoría de la humanidad no busca a Jesús No busca a Dios Si Él no es malo Él es bueno El malo se llama Satanás Y vino a robar, a matar y a destruir Cuando Él te quiere tener cautivo en el alcohol Te está matando Cuando te quiere llevar a tener varias mujeres Varios hombres te está matando Cuando te lleva a no perdonar, a mentir A hacer lo malo te está matando A consumir droga te está matando Pero cuando Cristo te invita Deja todas estas cosas Tu vida cambia en todos los sentidos Y la paz que sobrepasa todo entendimiento Morará en ti Si hay alguien en esta noche Que dice yo necesito esa nueva vida Yo necesito ese Jesús Que me está predicando el negrito Osorio Yo necesito ese Cristo Que lo sacó del mundo Yo necesito a Dios Una oración de fe que usted haga en esta noche Invitando a Cristo Y arrepintiéndose de sus pecados A su vida A Cristo Bastará para que Él le dé de su Espíritu Santo Y usted salga por esa puerta Con unos pensamientos Y un corazón Diferente Si lo quieres hacer Hablo con los que no son evangélicos Dios no te obligo Él no te obliga Él te ama Yo también te amo Pero si yo te amo Él te ama más que yo Porque yo no he derramado mi sangre por ti Pero ya Él si la derramó por ti Y cuando estaba en la cruz Ya te estaba viendo Y hoy está aquí con los brazos abiertos Diciéndote hijo mío Hija mía Ven a tus caminos Escapa de la condenación Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy Jesús El que te llama Aleluya Me estás escuchando a mí Pero lo que yo hablo Lo hablo por orden de Él Él me dijo a mí Negrito Osorio Y a todos mis siervos Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura Para que el que creyere Y fuere bautizado Sea salvo Y si quieres ser salvo Repite conmigo esta oración Si quieres a Jesús Invítalo con una oración Hazla copiosamente conmigo Dile Señor Jesús Yo creo que te necesito Yo quiero salvar mi alma Yo he vivido una vida Que no te agrada Dile pero hoy Me arrepiento Dile Jesucristo de Nazaret Yo te abro mi corazón Y te recibo en mi vida Como el único Y suficiente Salvador de mi alma Anótame en el libro De la vida Y no me borres jamás Dile ahora Y haz de mí Esa persona maravillosa Que tú quieres Que tú quieres que yo sea Sálvame A mí Y a toda mi familia Amén La iglesia aplaude El Espíritu Santo De Dios Jesucristo dijo El Espíritu Santo Me glorificará Y convencerá El mundo De juicio Pecado Y de justicia Aleluya Ahora voy a orar Porque voy a seguir Con las alabanzas Y gozándonos Pero voy a orar Por esas personas Que hicieron esta oración Levánteme sus manos Los que hicieron esta oración Conmigo en esta noche Levánteme sus manos Levánteme sus manos Dios te bendiga ¿Quién más la hizo? Dios te bendiga Allá ¿Quién más la hizo por acá? Dios le bendiga Qué bueno ¿Saben? Con una sola persona Que lo haya hecho de corazón Vale más que cualquier ofrenda Que nos den aquí en esta noche Vale más que todo el sacrificio Porque toda la plata del mundo Mire Ni Messi Con toda su plata Puede comprar la salvación De su alma Ni Mbappé Ni Cristiano Ronaldo Ni los grandes Ni los más ricos de la tierra ¿Y sabe qué es lo lindo? Que usted hoy Que le entregó su vida a Cristo Él se la dio gratis Lo de Dios es gratis Porque es por su gracia Y su misericordia Que hay salvación Aplauda a Cristo Yo quiero ver a esa persona Las dos o las tres Que hicieron esta oración Vengan acá Que voy a orar por su vida Vengan rapidito Levántese donde estaba Y venga acá un momentico Por favor Venga acá ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? No le dé pena Venga Párese Aplauda a iglesia Que aquí hay personas valientes Los que hicieron esta oración Conmigo Venga que voy a orar Voy a orar por usted Por su vida El Señor es bueno Gracias Señor Gracias Gracias Venga, venga hija Venga, venga otra valiente Venga, aplaude iglesia Aplaude iglesia Aplaude Aquí podemos estar frente De unas grandes evangelistas De unas grandes esteres De unas grandes noemí De unas grandes siervas De Jehová De los ejércitos Sigue aplaudiendo Todavía hay más Ahí viene otra mujer Gloria a Dios Las mujeres fueron las primeras Que fueron a la tumba de Jesús Sigue aplaudiendo Si alguien está apartado De los caminos del Señor Venga Y reconcílese con Cristo Aquí en esta noche Aleluya Porque eres bueno Yo le dije Que alguien iba a salir Con un milagro en la mano Oye, va a salir Con el milagro más grande Por esa puerta Con la salvación de su alma En el nombre de Jesús Sé que todavía hay más No tenga miedo No tema No tema Él es bueno Él te necesita Él quiere cambiar tu vida Tu hogar Tu casa Todo tu entorno Lo habrás intentado De tantas maneras Pero Cristo está aquí Ven a Cristo Ven a Él Él te salva Él es bueno Él tiene los brazos abiertos Ahora la iglesia Se coloca sobre sus pies Los evangélicos Se colocan sobre sus pies Y van a extender Sus manos Sobre estas personas Bellas y maravillosas Y los van a bendecir Y van a orar por ellos Y van a profetizar Palabras sobre sus vidas Soberano Dios Que hiciste los cielos Y la tierra Gracias Señor Gracias Señor Porque Cuando morías Morías por ellos Por este hombre Por estos hombres Y por estas tres mujeres Y por esta otra mujer Que viene llegando Sigue aplaudiendo Tú eres bueno mi Cristo Tú eres bueno Tú eres bueno Con el Espíritu Santo Cada día añadirá Los que han de ser salvos Aleluya Gracias Espíritu Santo Por glorificar a Jesús En la tierra Aleluya Señor yo no conozco Sus vidas Usted le formó En el vientre De sus madres Yo te pido Que seas tú Dios Abrazándoles Mostrándoles tu poder Abriéndole los ojos Del entendimiento Para que entiendan Las escrituras Para que la guarden En sus corazones Para que las pongan Por obra Ayúdenles a que se congreguen Mi Dios A que lean tu palabra A que ayuden A que oren Te pido Que esta semilla Que ha caído Sea como esa última semilla Mi Cristo Que produjo Al 30 Al 70 Al 100 Por 1 Mi Dios Todo aquello Que quiera venir Robarles tu palabra Yo la llevo cautiva A la obediencia De Jesucristo De Nazaret Dale deseo De congregarse Enamórales de ti Apasionalos por ti Mi Cristo Oh Espíritu Santo Dale la fuerza Que necesitan Para vencer Las obras de la carne Aleluya Toda tristeza Todo dolor Que hay en ellos Todo desespero Toda angustia Toda carga Todo peso Todo problema Te pido Que les abraces Que les arrope Que comiences A mostrarles Tu gloria Tu gloria Padre Conforme a tu voluntad No te lo digo Ordenando nada Sino humillado Para que por amor A tu nombre Así como lo hiciste Con nosotros Le hagas conforme A cada uno de ellos Mi Dios Y mi Rey Toda brujería Toda hechicería Todo pacto Consciente Inconscientemente Ancestral De ellos De sus antepasados Con las tinieblas Yo creo que hoy Por haber confesado Tu nombre Por haberte El corazón Ha caído a tierra Ha sido destruido Por el poder De Jesucristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Limpia Toda clase De pecado Gracias Jesús Porque usted Es el que justifica Porque usted Es el que santifica Porque usted Es el salvador Del mundo Aleluya Recibeles Como una ofrenda De amor Como un olor Fragante Delante De tu presencia Mi Dios Cumpla el propósito Por el cual Hoy les has llamado A tus preciosos Caminos Gracias Señor Porque sé que Has escuchado Esta oración Yo bendigo Sus bolsillos Si tienen deuda Ayúdales en la deuda Para que ellos Sepan que el Cristo Que hoy conocieron Es el dueño Del oro y de la plata Si tienen problemas En sus hogares Ayúdales Para que vean Que usted es el que Mejor restaura Una vida Un hogar Si hay problemas Sentimentales Si les han negado El amor Si han sido rechazadas Si han sido rechazados Abrázales Ahora con tu amor Para que sepan Que aunque padre Y madre Nos abandonare Usted nunca Va a abandonar A sus hijos Mi Dios Bendíceles Darles más De lo que ellos Han pedido Pero que entienda Que lo ha hecho Usted Y le den la gloria Siempre Papacito lindo Te aplaudimos Por estas vidas Señor Que hoy han comenzado Un nuevo camino En el nombre De Jesús Yo quiero Que los líderes El pastor Vengan donde ellos Los abracen El hermano Que le nazca Venga Gracias a los hermanos Les felicito Congréguense Vengan los líderes Díganles algo Aquí está la iglesia Tenemos los servicios Te puedes congregar Hay que rodearlos Hay que disipularlos No hay que dejarlos solos Gracias Señor Jesús Gracias papito lindo Tú eres bueno Tú eres grande Seguimos adorando al Señor Yo quiero Que los que se casaron Suban acá Por un momento Sigan pidiendo canciones El gigante Ese gigante Se va para el suelo Ay si se puede Si se puede Son muchas Vengan hermanos Vengan acá Suban por favor ¿Cuál? Ayúdenme ahí ustedes Que es imposible Imposible Que no vengan pruebas ¿Qué pasa tu vida? Algo está pasando Anoche también la pidieron Venga mis amados Un aplauso a Cristo Por este matrimonio nuevamente Aquí hay un testimonio vivo Miren lo que es la fe El hermano dijo Yo no me caso Hasta que no haga la fiesta Con el negrito solos Y tenía que bautizarse Pero mire Él hizo el orden Dijo primero me caso Arreglo mi vida Y me bautizo Ya usted dijo eso aquí hermano Dígalo A ver Mi esposa me estaba Exigiendo matrimonio Hace rato Yo le decía Yo me voy a casar Pero quiero estar Acompañado De la agrupación Del negrito sorio Si no No me caso Ella lo veía Como bastante difícil ¿Verdad? Y bueno Cuando llegó el momento Lo hacemos Y miren El tiempo de Dios Es perfecto Hoy estoy Con la agrupación Del negrito sorio Y para más Mire como es mi Dios Lo tengo en mi casa Y esta noche Va a dormir en mi casa ¿Cómo le parece? Ahí está el milagro O sea que esa canción Dios responde Prepárese Porque ya le respondió a él Y a usted también Yo le dije Que cuando saliera Por esa puerta Muchos iban a salir Con una respuesta Así que crea Lo que hoy es día De bendición Bueno Les voy a dedicar Esta canción Pónganse por ahí A los que están En las redes A todos los hogares Dios bendiga A todos los matrimonios De la tierra De la tierra Y de Y de Magangue también Les voy a cantar Esta canción Que se llama Cuida tu hogar Una reflexión Porque a veces Un mamá quiere Pura palabrita bonita No vamos a ver Que dice el Señor aquí No vamos a ver No vamos a ver Que se acabe la violencia Las mujeres Que las traten Como ese vaso frágil Que las honren Las valores Las respeten Que en vez de darles problemas Un ramo de flores Les lleven Esposos Esposos Apen a sus esposas 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 Respeten sus maridos Los hijos Obedezcan a los padres Los padres No malcaten los hijos Que no haya violencia Intrafamiliar Que se acabe el conflicto Que se acabe el conflicto En el hogar Que reine la paz Que reine el amor Camine con Cristo En el corazón Cuida, cuida Cuide ese hogar No lo dejes Deteriorar Tu hogar Es una bendición Un regalo Que Dios te dio Y cuide, cuide Cuide ese hogar No lo dejes Deteriorar Tu hogar Es una bendición Un matrimonio Que Dios te dio Para que haya un testimonio En el hogar El hogar debe de someterse a Dios De que sirve vivir bajo el mismo techo Comer en la misma mesa Y que no haya comprensión Los invito a dialogar las diferencias Aprender a perdonar También a pedir perdón Convertir los desacuerdos en acuerdos Que el problema no tenga prolongación Para que esta sociedad que hoy tenemos En el día de mañana Pueda ser mucho mejor Para que las relaciones de parejas En el amor se mantengan Y sean una bendición Esposo Amen a sus esposas Esposa Respeta a sus maridos Los hijos Obedezcan a los padres Los padres No maltraten a los hijos Y que no haya violencia Entre a su familia Que se acabe El conflicto En el hogar Que reine la paz Que reine el amor La vida y conquista En el corazón Cuida 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 Su hogar No lo dejes De deteriorar Tu hogar es una bendición Un regalo Que Dios te dio Y cuida 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 Su hogar No lo dejes El amor es el vínculo Perfecto Todo el mundo Necesita amar Pero también Necesita ser amado Yo quiero que Todos los matrimonios Al igual que este matrimonio Que están aquí Se coloquen de pies Coloquense de pie Las esposas Y abrácense Abrácense Aleluya Abrácense Y hayan oído Si alguien Tiene que pedirle Perdón por algo Pídale Si de pronto No vinieron Si no han peleado Aquí a la campaña Reconcíliense Y si le da pena Hacerlo aquí Háganlo Cuando lleguen a la casa Y no dejen Que el enemigo Se meta Amense Los unos a los otros Amen a sus hijos Hijos Obedezcan Sus padres Un consejo De padre Por la palabra Hijito Que estás aquí No se puede despreciar Señor Yo bendigo Este hogar Este matrimonio Extienda sus manos Y bendiga Este matrimonio Lo bendecimos Dios Lo cubrimos Con tu sangre preciosa Que nunca haga falta El amor en ellos Que nunca haga falta La presencia De tu Espíritu Santo Que todo aquello Que se quiera oponer Lo llevamos cautivo A la obediencia De Jesucristo De Nazaret El diablo No quiere que haya matrimonio Porque Jesucristo Dijo que si alguien Necesitaba Que el hombre Dejaría a su padre Y a su madre Y se uniría A una mujer A una sola mujer Gracias papito lindo Porque este es un matrimonio legal Macho y hembra Matrimonio legal Esto no es ilegal Y todo lo legal Jesucristo lo va a respaldar Aleluya Y bendigo Y bendigo Cada hogar Que en esta noche Representado Y bendigo Cada matrimonio Representado Y si hay Parejas Que no se han casado Que pronto se casen Mi Cristo De la gloria Para gloria De alabanza De tu nombre Bendigo Bendigo Los hogares Colombianos Bendigo Los hogares De América Y Europa Que nos harán Todo reflexión En mi Dios Y que todos Esos matrimonios Que están En contra De tu voluntad Se arrepientan De sus malos caminos Y puedan hacer Las cosas Como tú lo mandas Oh mi Cristo De la gloria Un aplauso a Cristo Por este matrimonio Y cuida Cuida Cuide Tu hogar No lo dejes De deteriorar Tu hogar Es una bendición Hermano Hermana Un regalo Que Dios Le dio Y a estos Cespos Yo les digo Hay que más Nunca Hay que nunca Se vayan A separar Que lo que unió El Señor El hombre No los separe Porque este Es un matrimonio Especial Dios ha cumplido Su promesa Ahora ustedes Cumplan Sus mandamientos Que Dios Bendiga Tu casa Tus hijos Y todo tu entorno Mis hermanos Y que la dirección De Dios Estén Sus corazones Por eso Yo no me elogio Oh Señor Cuanto te adoro Dios trajo Al negrito Osorio A festejar Este matrimonio Ese lo fuerte Bueno, seguimos Bueno, listo ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Oye, el cuello Se está pegando Bueno Yo no he dicho nada Bueno, entonces vamos Gigante Mi descendencia Lo verá Saliendo de Egipto O sea que O sea que esto Esta campaña Estuvo como mal informada Porque yo veo Que esto es más vigilia Que cualquier otra cosa Este gigante Se va pa'l suelo Y quiero ser pa'l suelo Que este gigante Perdió este duelo Y quiero ser pa'l suelo Que este gigante Perdió este duelo Soy el menor de ocho hermanos Muchas veces despreciado Me la paso pastoreando La sobesta de vista Paisa y Vete pa'l campo ya David Como si me dicen así Y yo me voy Yo quiero que todos los niños Se vengan pa'ca Pa'l frente Vengan los niños pa'ca Estos de a mí Vamos a gozar Los hermanitos Todos los niños Los seguidores de Cristo Aleluya Y como nadie se atrevió Con valor Griteo yo No le tengo tiempo Al caballo Y el alma Podero de Dios Y esa espada No es pa' mí Yo no sé pelear así Dame a casa Y con pie de mi nota Que este lo acabo Quiero Gigante Me va a faltar Gigante Que este va pa'l suelo Y 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 donde está esa iglesia Que mata gigante Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y quiero ser posible de otro Este gigante pelea este duelo Y como nadie se atrevió De valor que te huyó No le tengo miedo al caballo Que el arma poderosa es Dios Y cuando el rey Saúl vio yo Y el respeto me asombró Y me trajo su espada su espada y su espada Y me armé de valor ¿Pero saben qué dijo David? Que esa espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá si cumplí de mi onda Que en este lo acabo aquí Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y quiero ser posible de otro Este gigante pelea este duelo Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y quiero ser posible de otro Este gigante pelea este duelo Y de repente allí lo veo Que en mi cara se jugaba Yo sabía que podía vencerlo En lo que no se pensaba Precisión Y la piedra yo tomé Agállese, agárra la piedra Agállese, agárra la Agárra la piedra Dele fuerza Poco a poco la citaba Así que hermanitos Vayan a los ayunos Congréguense Vayan a la Biblia Dediquen a Cristo su colegio Usted también, aleluya El problema de la Biblia Era Goliath Manda de la piedra Goliath Con mi impulso la tiré ¡Tírala! Y a la tierra lo mandaba ¿Dónde está? ¿Dónde está ese gigante Por el poder de Cristo? ¿Dónde está? Dígalo cantándolo Y creyéndolo ¡Ese gigante ya está en el suelo! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Y que lo sepan los finisteos Que ese gigante perdió este duelo Porque Jesucristo lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Si puedes levantar tus manos Y adorar a ese Dios que vive Si puedes levantar tus manos Y adorar a ese Dios que vive Y dile gracias, muchas gracias Por hacer la defensa de mí Por cuidar a mi familia Todos mis hijos Señor te doy gracias Yo bendigo a estos niños Jesús Yo bendigo a estas niñas Te pido que sea una nueva generación Llena del poder de tu Espíritu Santo Te pido que como pusiste los ojos Y que la gloria postrera será mayor que la primera Y eso lo produce Jesús en la niñez, mi Dios Que sean niños prósperos Niños sabios Niños que se congreguen Niños que ganen juventud Gracias por estos niños en la gangue, mi Dios Yo bendigo a sus padres Yo bendigo a todo su entorno A sus familias En el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Y que no sepan los filisteos Que ese gigante perdió este duelo Y que no sepan los filisteos Que ese gigante Ya está en el Suelo Déselo fuerte Ya pueden volver a sus puestecitos Qué lindo, qué lindo Usted no está viendo Pero está pasando algo maravilloso En estos niños en esta noche En el poder de Jesucristo Bueno, seguimos ¿Cuál sigue? Agradecido con Dios Mire, pásenme la cordión amarillo Hay una canción Vamos con las peticiones Hay una petición que se llama Saliendo de Egipto Hermano, aquí es que le vamos a dedicar La canción saliendo de Egipto A Naís Beltrán La hermana Naís Beltrán Hace poco perdió a su mamá Y ella Siente que el Señor la fortalece Con esta canción Agüita A todos los que están conectados A todos los que están conectados en las redes sociales Un abrazo Les amo mucho En las diferentes ciudades de Colombia Y de todas las naciones que nos siguen Allá a mi hija Daniela En Cereté A mi hija A toda la familia Narváez Allá A mis hijas en Valle del Par Allá en Ibagué A Libia A todos los que se conectan En el nombre de Jesús Hoy que voy Saliendo de Egipto Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mi propia fuerza Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá la puerta Necesito esa columna de fuego Para que mis noches sean como el día La columna de nubes bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mira que hermana no me falte Que le hable a la roca y me dé a beber Dame de las aguas que tú entusaste Dame la victoria sobre Amalé Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Y quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Necesito Música Muchos me pide que regrese Que de Egipto me va mejor Una tierra me pertenece Lucharé por mi salvación Yo sé que tengo que enfrentarme Ayúdame Jesús A gigantes por el camino Dios me ha dicho sigue adelante Porque yo tengo un plan contigo Cruzar el desierto Sé que no es fácil Cuando se levanten mis enemigos Pero tengo fe que salí triunfante Porque Jesucristo ya está vencido Quiero ver abierto ese río Jordán Ir a Jerico y a las trece vueltas Con humilde y gozo quiero gritar Y con alegría recibí la tierra Y con alegría recibí la tierra Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame Señor Jesús Acompáñame Señor Jesús Acompáñame tú eres mi luz Acompáñame Señor Jesús Acompáñame tú eres mi luz Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Hacerlo fuerte a tu amigo fiel Aleluya Cuántos vinieron a ganarlo Cuántos vinieron a saltarlo A darle la gloria y la honra Al que nos ha dado esta victoria Oye esposa mía lo que te gusta Se llama, se llama Jesús Se llama, se llama Jesús Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en la tinieblas Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se quede en la flor Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta esas manos Y alabalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suelen en esa palma 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 Son para el rey de reyes Para señores, señores Cristo vive Cristo reina Cristo vive Cristo reina Alábalo 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 Y estamos de fiesta con Jesús Con Jesús Con Jesús El vivir no se quedó en la cruz Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Tengo razones para exaltarnos Para darme la gole y la honra Al que nos ha dado la victoria Yo amo, yo amo a Jesús Yo amo, yo amo a Jesús A Jesucristo de Nazaret A Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos la victoria Está vivo, no se queda en la cruz Y levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Le alabalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suene mis zapalmas Que suene mis zapalmas Que suene mis zapalmas Que suene mis zapalmas Son para el rey de reyes Para el señor de señores Y remolineando Y remolineando Y remolineando Y remolineando Y remolineando Y también saltando Y también saltando Y también saltando Cristo vive Cristo reina Alábalo 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 Él vive Él vive Él está aquí Y estamos de fiesta Con Jesús Con Jesús Con Jesús Él vive Él no se quedó en la cruz Mi Jesús Mi Jesús Estamos de fiesta Con Jesús Con Jesús Él vive Él no se quedó en la cruz Mi Jesús Mi Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y así 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 se alaba Dios Así 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 se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Pegando un piquito todo Pegando un piquito todo Pegando un piquito todo Así se alaba Dios Tocando las palmas todo Tocando las palmas todo Tocando las palmas todo Así se alaba Dios Alábalo 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 Que lo alaben los niños, lo alaben las cristianas, lo alaben los pastores, lo alaben la iglesia, alabalos, alabalos Y así lo alaban a la que Hasta rayar el álbum ¿Dónde están esas mujeres que alaban a Jehová? ¿A dónde están esos hombres que adoran a Jesús? ¿A dónde están los niños que amaban a Salvador? ¿A dónde está la iglesia que espera a Salvador? Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos la victoria, está vivo, no se temen las cosas, alabalos, 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 alabalos Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Porque el violento, te siente aquí Recibe, 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 recibe Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Y hay victoria, dígalo, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se quedó en la cruz Yo no esté como esté tu casa, tu finca, tu empresa, tu estudio, tu economía Pero declare la victoria de Cristo en cada área de su vida en esta noche Usted que está en las redes sociales comience a proclamar Que hay victoria en el nombre de Jesucristo Ahora quite la mirada del problema Quite la mirada de la enfermedad Quite la mirada de la deuda Quite la mirada de lo que le está pasando Y diga Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Diga Yo celebro La victoria Está vivo No se quedó en la cruz Ya no estamos en las tinieblas ¿Saben por qué? Ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Comience a recordar Cuando era mujer cuando era mujer y en un bebedor Cuando te tenía como nada mujer Cuando te rechazaba Cuando quizás decía ya no hay nada que hacer Pero tú puedes cantar esa victoria Pero tú puedes cantar esa victoria y decirle a todo el mundo Dígale Ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Por última vez Por última vez dígalo Por última vez dígalo Y hay victoria Hay victoria Hay victoria Y hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se quedó en la cruz Hácelo fuerte Aleluya ¿Cuál sigue? Quédense ahí Que esto está bueno Agradecido con Dios Pero bueno Yo voy a aprovechar Aquí hay un hermano Que creo que está en el ejército Algo Él tiene un testimonio Que cuando vio esta canción Desde nueve añitos Cuatro añitos No sé de cuánto Paladró a su corazón Una mala carátula Y el título Agradecido con Dios Y le dijo Yo quiero Señor Adorarte Yo quiero tocar acordeón Pero se fue al mundo Tocó en el mundo Pero hace poco El Señor lo llamó Ciento por ciento Está en el ejército Pero dice que ahora Le entregó Ciento por ciento En agradecimiento A la salvación Ese talento A Cristo No sé si ese hermano Está por aquí O ya se fue Ya se fue Venga hermanito Venga Venga acá Por favor Aplauda el Señor Dios bendiga a todos los Los ministros Que Jesucristo Tiene en el ejército Colombiano Dios bendiga a los Evangélicos Que están en el ejército A los evangélicos Que están en la policía A los que están en la NASA Jesucristo tiene gente En todas partes En la armada nacional Aleluya No sé si usted quiere Desear algo El testimonio Si se puede Diga algo cortico ahí Pero sustancioso Dios les bendiga a todos Gracias por la oportunidad Maestro Yo sé que toda la gloria Es para Dios Y a todos los jóvenes Que están aquí En este lugar Quiero invitarlos Que en el mundo No se están perdiendo De nada Vengo de allá Y conocer a Cristo Ha sido lo mejor Que me ha podido pasar En toda la vida Yo soy De familia muy humilde De pueblo De monte De los Cordeñas Vacas Y en una finquita De un tío Tenía yo siete años Y vi un afiche Cuando el hermano Dagoberto Osorio Recién había sacado El álbum De agradecido con Dios Cuando yo veo ese afiche No me enfoco Tanto en lo que decía Sino en un acordeón rojo Que estaba ahí Cuando yo estoy Viendo ese afiche Yo me quedo viendo Y yo le digo a mi papá Papi yo quiero un acordeón Papi yo quiero un acordeón El que me decía Que vas a tocar tu acordeón Ni que nada Vaya para allá A encerrar los terneros Me decía él Y él con tanto sacrificio Y esfuerzo Me regaló uno de juguete Vea cuando me regaló Ese acordeón de juguete Yo no tenía que ver Más nada Ni terneros Ni colegio Ni nada Al ver que le estaban Colocando querellas A él De ese acordeón Que yo no quería Ni al colegio Ni hacer las tareas Pero él me dijo Bueno Hace las tareas Se ganan los años O le decomiso El acordeón Vea lo llamaban A felicitarlo En todas las entregas De boletines Porque vea Ese acordeón Para mí O sea Eso fue lo que Me llenó en el momento Empecé a tocar Empecé a estudiar La música En Bellas Artes A tocar la música Para el mundo Muchos compañeros Este Me ayudaron El pastor Que hoy en día Se llama Wilman Tobío Él es el profesor En Bellas Artes De acordeón Le dice en el zurdo Él me dijo a mí Un día que Estábamos En una clase Mono Tú le vas a servir a Dios Cuando no sé Pero tú le vas a servir a Dios Y hoy estoy aquí Contando mi testimonio Y decirle A la juventud Que en el mundo No se pierden de nada De nada se pierden En el mundo Así que Hoy quiero Alternar una canción Como usted maestro Si usted me lo permite Que se llama Así se puede O sea que De todas formas Quiero decirte Que no era el acordeón rojo Era Cristo Que estaba llamándote A la canción Así que jóvenes Ya te estás congregando ¿Eres evangélico O no eres evangélico? Sí Me estoy congregando En Coveñas Actualmente Soy militar Trabajo en la base De Coveñas Este Y aquí Aquí mi padre espiritual Jiménez Que él fue quien Me ayudó A llegar a los pies De Cristo Gloria a Dios Así que soldados Colombianos De las bases De todas partes Buscan Cristo Aleluya Si se puede El negro Por el medio Por favor Fa Por fa Ya estoy aprendiendo Bueno hermano Pueyo No se puede hacer nada Amén Gloria a Dios Por ahí está el hermano Menco También es pensionado Del ejército No se puede hacer nada Yo no sé los problemas Por lo que está pasando Dios te dice no deje mal Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que en tu boca hay un canto Los que te desesperan Y te quitan la pan Yo no sé si la verdad O es aquella enfermedad De pronto los problemas Que tienes en el hogar O tal vez el trabajo Que no has podido encontrar Por los sueños que tienes No sé en ello realidad Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venió en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venió en la cruz ¿Cuánto lo crees? Porque no nos ha dado el Señor Espíritu de cobardía Si no de poder Amor Y dominio propio Para que diga el débil Fuerte y gloria Aleluya 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 Bendice a la montaña, que se quite del medio Bendice a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido Tú eres un bendito, donde están los benditos de Jehová Aleluya, hoy a todos los bendigo Y confieso con mi boca, hoy los cielos están abiertos A quien me hagan qué, a los que están en las redes Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar Sobre tu familia, sobre tus estudios, sobre tus sueños Sobre el pastelado, sobre el ministerio Sobre todo lo que toque en esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor ¿Cuántos son más que vencedores? Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio Por favor nunca le haces que hay un tema de la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y dice Son las nueve y nueve ¿Quién podía pensar que hasta ahora hay una parada de carro para su vida? Una promesa de carro propio, de casa, de finca, de ganado En el nombre de Jesús La recibe Se puede comprar ese carro Se puede comprar esa casa Y hasta finca con ganado Todos los que se han ganado Mujer que no ha parido Se puede tener ese hijo Por el que tanto has orado Palabra de matrimonio para los que no se han casado Aquí un mundo hoy, aleluya Y esa esposa o esa esposa Y la verdad no ha llegado Vamos a profetizar Esto lo digo por fe Tu poder es infinito Se puede ver a Magangue Convertido en Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre del Jesús Si se puede, si se puede Porque tú eres el mejor Los que quieran que volvamos Hay que grite gloria a Dios Si se puede, si se puede En el nombre del Jesús Si se puede, si se puede Porque ya ¡Alábalo! ¡Ay, en alto! ¡Ay, mis pitos! ¡Aleluya! ¡Recibe la gloria, Cristo! ¡Recibe la gloria! ¡Dé misericordia, Cristo de nosotros! ¡Aleluya! Bueno, yo quiero escuchar a esa gente de fe A esa gente que tiene fe en esta noche Usted va a terminar cantándolo Usted no va a mirar el problema Ni nada de eso Usted solamente va a cantar Para que todo lo puede En Cristo que le fortalece ¡Aleluya! Porque Pablo dijo Bueno Tengo momentos en que hay comida Y no hay comida En que tengo ropa Y no tengo ropa En que tengo y no tengo nada Pero Dios He sido enseñado Dios permite los desiertos Las dificultades para enseñarnos Para ver si le amamos La actitud que Dios quiere De ti y de mí Es que haya problema O no haya problema Usted le dé las gracias Lo adore Le exalte Y le glorifique En todo tiempo ¡Aleluya! Y sabe que terminó diciendo él Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ahora miren Esa palabra Que me fortalece Es que en medio del problema La fuerza que Dios te da Es más grande Que el problema Que te quiere Trastornar Que te quiere Atacar Porque dice la Biblia Que es más poderoso El que está en nosotros Que el problema Y lo que está en el mundo Así que le quiero decir algo El entorno No es lo que puede cambiar tu vida Tú puedes cambiar tu entorno Con la fe puesta En Jesucristo de Nazaret Eso fue lo que quiso decir Pablo Venga lo que venga Yo tengo un poder superior Que vence cualquier adversidad Del enemigo ¡Aleluya! ¡Eres bueno! Entonces Magatés ¿Se puede? ¿O no se puede? Y si se Y si se Y si se Se puede Y si se puede Porque ella Venceu en la cruz Que le damos Un aplauso Al Señor ¡Aleluya! Bueno mis hermanos Llevamos ahí terminando Cerrando ¿Cuál es la que sigue? Mira lo que dijo Mi madre Que ¡Ah! Oye hermana Usted es una mujer De fe o yo Hermano Gracias Que Dios le multiplique Quiero decirte Nunca te aparte De los caminos Del Señor El diablo va a creer Que andes tocando Por ahí A troca y mocha A nueva ola Y tú Ese poco de cosa Pero lo que se hace Para el mundo Se pierde Lo que se hace Para Cristo Permanece para siempre Oremos Oremos por el Señor Te damos gracias Tú tienes mucha forma De llamarnos Si escuchamos los llamados Cada quien va a tener Una historia Pero aunque hayan Miles llamados Tú eres el único Que llamas Gracias por haber llamado A este joven A este hombre Tus caminos Que él Te adore mejor que yo Te sirva mejor que yo Toque mejor que yo Porque Señor Hay relevos generacionales Y ya yo voy pasando Y llega una nueva generación Pero usted sigue siendo El mismo Jesús de Nazaret Que es lo más importante Glorificate en su vida Que su papá te conozca Que su mamá te conozca Que sus hermanos Toda su casa Como el carcerero Que él y su casa Puedan salvarse En el nombre de Jesús Cumple tu propósito en él Llénale Y guárdale en esa armada Reprendemos al espíritu De la muerte Por donde quiera que él ande Guárdalo de toda emboscada De todo lo que no sea Tu vida En el hueco de tu mano Y bendecimos a la armada Nacional Al ejército A la policía A todas las autoridades Dice la Biblia Que no hay autoridad Que no se apuesta por Dios Aún bendecimos Al presidente De la república Al senado A la cámara A los tratados A los tratados de libre comercio A todos Iglesia Dios nos puso en esta tierra Para bendecir Y no maldecir Si alguien hace algo malo Le entregará cuenta A la justicia Y a Dios también Pero nosotros como iglesia Estamos para predicar a Cristo Y para ser de bendición Y para decirle a la gente Que se arrepientan de sus pecados Que Jesucristo salva a sus almas Denle un aplauso a Cristo Por hoy a este hombre Aleluya Bueno aquí sigue la petición Hermano Pueyo Venga acá Esta canción Mi descendencia lo verá La grabé Al lado de mi hermano Luis Pueyo Pero esta canción es de La toallita donde está por favor ¿Cuántos anhelan que sus hijos Adoren a Dios mejor que usted? Que le sirvan a Dios mejor que usted Claro Porque dice el Señor Que la bendición de Dios Va hasta mil generaciones Así que yo creo que Tu generación Y mi generación Es bendita En Cristo Jesús Cwelere a Dios mejor que usted Jesús Y mi generación Sin A de Dios mejor que usted Oh Señor bendito yo he creído en tus promesas Aunque a veces parezca infinito este desierto Aunque hayan adversidades tú me das la fuerza Por eso confiado sigo cajito no vuelvo Habrá entre yo en todo lo que le prometiste Y a la tierra prometida entró su descendencia Y aunque se pasaron muchos años le cumpliste mi rey Y ese muestra de que tu palabra es verdadera Y lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Pero lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Porque así como creyó habrá Así he creído yo también Que tu tiempo es perfecto Padre bueno Y yo lo sé Y lo que te estoy pidiendo En tu tiempo lo veré Pero lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá ¡Waliluyea! ¡Waliluyea! De noche y de día clamo a ti constantemente Convencido de que para ti no hay nada imposible Y aunque a veces no sepa pedir como conviene Tu espíritu intercede con genidos indecibles Gloria doy a ti porque de ti depende todo Y todos mis anhelos los he puesto en tus manos Y como Daniel quiero ser fiel ante tus ojos Porque a ningún gusto dejarás desamparado Y lo que yo no alcance a ver, mi descendencia no verás Pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia no verás Porque así como creyó ahora, estoy creído yo también Porque tu tiempo es perfecto, padre bueno, yo lo sé Y lo que te estoy pidiendo, mi descendencia no verás Pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia no verás Porque así como creyó ahora, estoy creído yo también Pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia no verás Porque así como creyó ahora, en ti he creído yo también Pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia no verás Porque así como creyó ahora, en ti he creído yo también Que tu tiempo es perfecto, padre bueno, yo lo sé Y lo que te estoy pidiendo, en tu tiempo Lo vamos a ver Gloria, gloria a Dios El hermano Teo, no lo veo, hermano Teo Si se siente con esa gargantona ahí dispuesta Venga, que aquí está Cristo ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Aleluya Que alegra tan grande sería que Cristo venga Que yo ve al maestro viniendo entre las nubes Será incomparable ver a toda su iglesia Recibiendo al rey de todas las multitudes Y si ya estoy muerto me levantaré Si voy por la calle me levantaré Si voy en la casa me levantaré Y si voy en la casa me levantaré Yo con Él me voy Yo con Él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Y yo con Él me voy Yo con Él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Cristo, Cristo, Cristo te estamos esperando Cristo mi vida Yo quiero estar contigo Si estoy en Magangue me levantaré Me levantaré Yo con Él me voy Yo con Él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Y yo con Él me voy Yo con Él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Yo con Él me levantaré Yo con Él me levantaré Yo con Él me levantaré Es verdad que Cristo me levantaré Y ese día los medios de comunicación Darán la noticia por todo el mundo entero Que Jesús llegó en un abril se radeó Y a los evangélicos se llevó pa'l cielo Qué triste saber una madre llorar Buscando a su hijo pero ya no está Y que por mucho tiempo le predicó Pero a Jesús Cristo no lo recibió Mucho llorar en la mitad Buscando a su ser querido y no está Ay, Jesús Cristo te estamos esperando Cristo mi vida yo quiero estar contigo Y si ya estoy muerto me levantaré Si estoy en la pista me levantaré Si estás en la cocina me levantaré Y si vas pa' la iglesia me levantaré Y yo con Él me voy Yo con Él me voy Cuando Cristo venga me levantaré Me voy con mi mamá Me voy con mi papá Con toda mi familia pa' la enfermedad Yo aquí no me quedo 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 Pero en cualquier momento volaremos al cielo Así que manténgase el firme Con la vela encendida, con el aceite ahí Con las vírgenes prudentes, aleluya Y yo con él me voy, con él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Denle un aplauso fuerte Me despido con esta canción Agradecidos con Dios ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta noche? Vamos a despedir Yo vivo agradecido por Dios Le doy gracias a Dios todos los días Yo estaba muerto y vida me dio Tengo la paz que antes no tenía Agradecido con Dios por el aire que respiro Agradecido Señor por el pan de cada día Agradecido Jesús por mi calzada y mi vestido Y sobre todo Señor porque me mantienes con vida Señor yo como hago para olvidarme De todo el sufrimiento por mi aquel día Que fuiste humillado y menopreciado Herido y abandido y nada decía Y sin tener piedad se justificaron Azotándote hasta la mitad de la vida Ay gracias Señor por pagar por mis pecados Cuando en verdad yo no me lo merecía Agradecido Señor por el pan de cada día Agradecido Señor por mi calzada y mi vestido Y sobre todo Jesús porque me mantienes con vida Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Dios siempre estaré Agradecido con Dios yo viviré Agradecido Jesús siempre estaré ¡Gracias por ver! 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 el ministerio sino por Jesús de Nazaret que sea por él, aplauda a Cristo Señor te alabo y te bendigo y bendigo a todos los que están en las redes conectados a esta hora de la noche Jesús Señor yo no sé que enfermedad que quebranto de salud haya en los presentes o en los que están conectados pero te ruego que por amor a tu nombre por tu gracia y tu misericordia sane los enfermos en esta noche coloca tu mano sanadora Jesús sobre ese cuerpo afectado sobre esa persona que tiene problemas en los huesos en la sangre en la próstata en el estomago en los oídos, en la vista en el corazón, en sus riñones en la piel en los ojos en el cuero cabelludo Jesús sanan esta noche a los enfermos Dios te lo ruego sé que tú eres un Dios bueno y de misericordia y que esta sanidad esté cayendo sobre todo los que están en las redes enfermos y los que tengan familiares enfermos en Colombia o fuera de Colombia aún con problemas psiquiátricos Dios llévate todos problemas psiquiátricos en esta noche toda depresión todo demonio y depresión se va de las vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda enfermedad espiritual mandada por brujos por hechiceros queda avergonzada en esta noche sale de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret toda brujería se va por el poder de Jesucristo de Nazaret porque tú eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia todo espíritu de esquizofrenia se va de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret se seca el cáncer se seca la infección se seca el papacito libre y la leucemia los triglicéridos y los colesteroles desaparecen por el fuego y el poder del Espíritu Santo y de Dios toda migraña sale de las mentes en el nombre de Jesús todo lo que no sea tú nos vamos libre yo te pedí a Jesús que saliéramos con un milagro en la mano de este lugar y sé que cada quien hoy se lleva su milagro en el nombre de Jesús y su boca la va a abrir para hablar de tus maravillas mi Cristo amado porque tú eres bueno ahora sí con esas manos levanta y dele gracias a Dios por su sanidad física y espiritual y aún sanidad económica recibe ese dinero en el nombre de Jesús para pagar esa deuda y no deba más y le quedará el resto como la vida del aceite para vivir usted y su casa diga hoy cambia mi historia económica no porque ande detrás de lo económico diga pero Dios no me ha llamado para ruina dijo que habrán pobres entre nosotros pero una cosa es la pobreza y otra cosa es la ruina y la pobreza es la oportunidad para que Dios te haga rico para que tu boca se abra y decir yo no tenía pero Dios me dio aleluya aplauda al Dios que le suple todas sus necesidades aleluya vamos dígalo nuevamente Él ha sido que adoramos Señor Cristo ha sido y yo lo alabo cuando yo lo ené Jesucristo ha estado a mi lado que Dios me desbendiga mis hermanos les amo mucho en el amor de Cristo en el tiempo del Señor nos volveremos a ver pastor venga no está el pastor de acá de la obra o la pastora o alguien no se vaya sin sin orar hermano 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 Gracias.